CREYENTES Música El Jicaral Oaxaca Y este es el sabor de su amigo CREYENTES MUSICAL Y esto es para toda mi gente bailadora de corazón Y puro pa' delante maizano Música 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 Qué sabor, qué sabor Rico Y un cordial saludito A toda mi gente El año en la americana Puro pa' delante Música Y el saludo es para mi comba Miguel Palacio Y sus teclados Música Y puro mi caral, mi carnalito Música 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 Música